Que sorpresa está la vida, encontrarte en plena calle por una chispa en mi equilibrio Y la mitad que estalló Te encontré un poco más flaco, de mirarte y de tumbarme, de creír, a mí no olvidarlo, otra vez me equivoqué ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va? En el silencio a preguntar tu hijo Eres feliz y bien, sin engañar, porque a mi fuerza el amor nunca volvió ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va? En el silencio a preguntar tu hijo Eres feliz y bien, sin engañar, porque a mi fuerza el amor nunca volvió Eres feliz y bien, sin engañar, porque a mi fuerza el amor nunca volvió Eres feliz y bien, sin engañar, porque a mi fuerza el amor nunca volvió Tú, ¿cómo te vas, amor? ¿Cómo te vas? Es silencio, la pregunta entre tú y yo Es silencio, es silencio y engañar Porque a mi fuerza el amor no me abrió Porque siento así bañado, mandando entre querés Yo le digo que para un orgullo de dos, ahora no sé ¿Cómo te vas, amor? ¿Cómo te vas? Es silencio, la pregunta entre tú y yo Es silencio, es silencio y engañar Porque a mi fuerza el amor no me abrió ¿Cómo te vas, amor? ¿Cómo te vas? Es silencio, la pregunta entre tú y yo Es silencio y engañar Porque a mi fuerza el amor no me abrió ¿Cómo te vas, amor? ¿Cómo te vas, amor? ¿Cómo te vas? ¡Gracias!